Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón Dentro de mí misma me he perdido, ciegas de llorar una ilusión Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto por qué Si por qué me enseñaron a amar Si al amar te matabas mi amor Un ladros de dar todo por nada Y al fin de un adiós despertar Llorando ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no se vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor ¿Quién les hace creer otro destino? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar Yo pregunto por qué Si por qué me enseñaron a amar Si al amar te matabas mi amor Un ladros de dar todo por nada Y al fin de un adiós despertar Llorando Soy una canción desesperada Que grita su dolor Y tu traición ¡Gracias! Tu traución ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!